mi gente hermosa bienvenidos a una edición más de crimen y misterio como ya es costumbre recordarte que si te gusta mi contenido puedes suscribirte para formar parte de esta familia y recuerda activar la campanita para recibir las notificaciones también te dejo por aquí mis redes sociales para que puedas unirte también por allá sin más que agregar acompáñame a conocer el caso de alfredo pacheco alfredo alberto pacheco nace en la ciudad de santa ana el 1 de diciembre del año 1982 fue un destacado futbolista salvadoreño que jugaba como defensa y su último equipo fue la asociación deportiva de isidro metapan alfredo o el chele pacheco como cariñosamente le llamaban sus allegados pasó su niñez en un barrio llamado san juan comenzó con su trayectoria como futbolista a los cinco años en un equipo llamado los vencedores desde pequeño tenía una fascinación por el fútbol siempre fue un sobresaliente jugador en selecciones infantiles y así es como llega a ser un jugador nacional destacado debutó en el fútbol profesional con el faz y participó en más de 200 partidos de primera división el carrilero izquierdo lideró a su equipo a cinco títulos nacionales durante su estancia en el club en marzo del año 2009 pacheco partió en calidad de préstamo al new york red bull de la ml posteriormente retornó el salvador y vistió la camiseta del club deportivo águila en el torneo de apertura 2010 desde el torneo de apertura 2011 jugó para isidro metapan y con ese mismo campeonato conquistó otro título más un hijo amoroso para con su madre un padre excelente y responsable unido con sus hermanos buen amigo y ser humano es como lo describen sus familiares y allegados su exitosa carrera futbolística se vio empañada el 20 de septiembre del año 2013 la federación salvadoreña de fútbol le suspendió de por vida de toda actividad relacionada con ese deporte al haber sido encontrado culpable de amaños en juegos de la selección nacional junto a otros 13 futbolistas pero a pesar de ese traspié no se dio por vencido continuó jugando fútbol en las ligas locales de eeuu jugó en un equipo perteneciente a la liga deportiva morazán de fútbol con sede en los ángeles california su equipo se llamaban real a sacualpa otra de las pasiones del jugador eran correr como piloto de cuarto de mía había modificado un vehículo para ello de hecho había planeado participar en varias competencias en el mes de enero es en una conversación íntima con su esposa que le confiesa su último deseo cuando muriera quería que en el ataúd le fuera colocado un casco de piloto porque en el cielo pensaba tener un carro modificado que alcanzará 100 kilómetros por hora en 5 segundos el 23 de diciembre pacheco viaja de eeuu a el salvador con motivo de las festividades navideñas deseaba entregar unos regalos a sus hijos y pasar navidad y año nuevo junto con ellos el plan era retornar a los ángeles en el mes de enero la madre de alfredo recuerda le dije a mi hijo que no se viniera para el salvador por la situación de inseguridad del país pero nunca me imaginé venir detrás de él a esta situación la madrugada del domingo 27 de diciembre exactamente cinco días después de que el jugador pusiera pie en tierras salvadoreñas decide salir a departir con unos amigos pacheco se encontraba conversando en una estación de gasolina ubicada en el kilómetro 62 del boulevard los 44 en la entrada de la ciudad de santa anna en este momento un hombre desconocido abre fuego contra el jugador dos personas más que estaban con el jugador resultaron lesionadas y fueron trasladadas al hospital nacional de santa anna mientras que alfredo pacheco es trasladado al seguro social de la misma ciudad el reloj marcaba las cuatro de la madrugada cuando el icono del fútbol salvadoreño dio su último aliento de vida el médico forense reveló que el ataque fue a muy corta distancia pacheco tenía un impacto en su antebrazo derecho pero el impacto que le arrebató su vida sería el que se alojó en su tórax debido al daño provocado en los órganos vitales al parecer este le habría lesionado un pulmón pacheco fue despedido en medio de una emotiva reunión entre familiares amigos y una masiva multitud de aficionados quienes rindieron homenaje al jugador salvadoreño jamás voy a volver a ver a mi hermanito su colchita con esto pasaba los regalos a sus niños se llevan nomás siempre siempre un campeón siempre y no va a morir en nuestros corazones en nuestra alma despidámonos con un minuto de aplauso mesurda mesurda viene gol 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 ¡En justa! ¡Fuelve a la vida! Gómez acomodando la barrera, mirá. Está muy tirado a la izquierda, Gómez. Ya saliendo Pacheco. ¡Gol! 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 ¡Gol de Pacheco! ¡Gol de Pacheco! ¡Minuto 35! ¡A 10 para el final! ¡Vaya! ¡Pacheco! 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 ¡A lo grande! ¡En el empate llegó! ¡Sí señor! ¡Revive Club Deportivo Paz! Y les mencionaba, estaba muy sobre la izquierda, J.J. Gómez. ¡Pacheco! ¡Sí señor! Días más tarde, se conoció que uno de los dos lesionados, este identificado como Luis Alberto Vázquez Tobar, de 35 años, también había dejado este mundo a causa de las lesiones provocadas en este mismo ataque. Alberto Vázquez era un trabajador del Ministerio de Salud. Era también un reconocido jugador de la Liga Primera Federada de Baloncesto en el equipo Santa Lucía, donde era reconocido como un buen pasador, así como un buen compañero, amigo y excelente ser humano. De forma extraordinaria, se conoció que el arma utilizada pudo ser rastreada. Al parecer, esta no tenía reporte de robo, ni de extravío y tampoco de hurto, por lo que pronto se ubicaría al propietario. Más tarde, se dan a conocer las imágenes de la Cámara de Videovigilancia de la gasolinera, donde se develará todo lo que sucedió esa madrugada. El 15 de junio del año 2016, la Fiscalía daba a conocer los autores de este hecho, Samuel Toledo Méndez, de 45 años, y Ana Marta Guadalupe Bolaños, de Toledo, de 36. Según la Fiscalía, el hecho fue circunstancial. Se presume que previamente se originó una discusión entre Pacheco y Toledo, pero no se ha determinado por qué fue el roce. El atacante había llegado momentos antes con la otra imputada y dos personas más a comprar bebidas embriagantes. Una camioneta Ford Escape color gris fue puesta en posición de salida, mientras Toledo ejecutaba la acción en contra de las víctimas, que eran tres, Alfredo Pacheco, Brian Vela y Luis Tovar. Previo al crimen, estos últimos se encontraban sin Pacheco en la gasolinera. Alfredo desafortunadamente llegaría por último. A las 3.50 de la madrugada se observa cómo Toledo indica a su esposa que se suba al vehículo. Ella sube y lo coloca en posición de salida. Acto seguido aparece Samuel Toledo, carga el arma y se dirige donde se encuentran concentradas las víctimas. La primera víctima de Toledo es Luis Tovar. Luego continúa atacando a Alfredo Pacheco y como consecuencia del atentado lesiona también a Brian Vela. Posteriormente se observa cómo ambos se dan a la fuga. En las imágenes también se observa que una ambulancia sale de la gasolinera sin asistir a las víctimas. Minutos después llega la policía a auxiliarlas. Hasta el día de hoy se desconoce por qué la ambulancia no auxilió a estas personas. Los dos, Samuel Toledo y Ana Marta, fueron declarados rebeldes en un juzgado de paz de Santa Ana, pues estos huyeron del país el 28 de diciembre del año 2015, un día después del crimen contra el futbolista. Los dos imputados son buscados por la justicia con la ayuda de la Interpol. Inicialmente se especuló que ambos huyeron rumbo a Guatemala, donde se encuentran ocultos. El exfiscal Meléndez detalló en una conferencia de prensa que los esposos acusados de cegar la vida de Pacheco estarían ligados a un cártel guatemalteco y que ellos les estarían dando alguna protección. Seis años habrán transcurrido el 27 de diciembre de este año 2021 desde aquella fatídica madrugada y aún no se logra dar con el paradero de los autores de este lamentable hecho, razón por la cual el caso al día de hoy se encuentra inactivo. Y es así como llegamos al final de este caso, pero antes de despedirme comentarte que ya me encuentro trabajando en el caso de Katia Miranda, un caso en demasía muy muy interesante. Es un caso que conmocionó a la población salvadoreña y que de hecho es catalogado como el símbolo de impunidad de nuestro país. Así es que pendientes que no se lo pueden perder. Mil gracias mi estimada y linda familia de Crimen y Misterio.